¿Cómo está? ¿Cómo está? Con su permiso, presidente. En la bancada naranja, lo hemos reiterado en distintas ocasiones a lo largo de estos meses. Entonces, nosotros creemos en mercados más libres, pero también en un gobierno fuerte y en un gobierno eficaz. Cuando hablamos de un gobierno fuerte, desde luego que no pensamos en gobiernos autoritarios o que se impongan sin lógica, sino más bien en gobiernos regidos por la técnica y el profesionalismo y con funcionarios capaces y con experiencia. En muchos casos, los gobiernos del pasado nos han hecho pensar que experiencia o técnica van de la mano con la corrupción. Pareciera que existe una disyuntiva entre los que son capaces, pero corruptos, y los que son honestos, pero ineficaces. En la bancada naranja estamos convencidos que esa disyuntiva es completamente falsa. Que la técnica y el conocimiento acompañados de la honradez son fundamentales para analizar y ejecutar las políticas públicas necesarias para nuestro país. Que no pueden ir por caminos separados y que, de hecho, esa combinación de servidores públicos capaces y bien formados y, además, con convicción de servir a México, es la esperanza para nuestro país. Por eso creemos que quienes deben ocupar cargos técnicos en el gobierno deben ser personas con la capacidad y con los conocimientos necesarios. Porque, más allá de la polarización política y social, la gente demanda cambios en su vida cotidiana. Cambios que sólo pueden ser llevados a cabo cuando en el gobierno contamos con las características que ya han listado. En las últimas décadas, ciertamente, el país ha avanzado en la profesionalización de su servicio profesional de la política monetaria y fiscal. Nosotros esperamos que, con este voto, su llegada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contribuya en ese sentido. Para contar con una política fiscal hacia los estados y municipios más equitativa y contar con un crédito público más accesible para todas y todos los mexicanos. Un crédito público que nos ayude a lo que hemos impulsado desde esta bancada, que es construir un país de iguales. Damos este voto de confianza para construir la política hacendaria que el país necesita. Que estos nuevos cargos impliquen privilegiar la técnica sobre la improvisación y la capacidad por encima de la ocurrencia. Que nos muestren que no existen esas falsas disyuntivas. En un momento difícil para el país, estamos convencidos que la mejor forma de hacer política es apegada a los datos y a la evidencia existente. Que la mejor manera de escapar de las tensiones políticas y sociales de todos los días es con gobiernos que sean capaces de entender los problemas y las necesidades más profundas de las y los mexicanos. Y resolverlas con rigor, con técnica y con inteligencia. Sobre la unidad de inteligencia financiera, esperamos que sea un órgano donde se respete y se privilegie el debido proceso, las garantías individuales de la presunción de inocencia, que se caracterice por ser una institución de inteligencia que obtenga resultados a partir de sus procesos de detección, análisis y de investigación. Y que sea también capaz de llevar a las fiscalías y a los tribunales casos sólidos. Esperamos también que esta unidad de inteligencia centre sus esfuerzos en los temas de seguridad que más amenazan a nuestro país. En el crimen organizado, en aquellos delitos financieros que más afectan a las empresas y a las y los ciudadanos de a pie. Porque esperamos que el señor Pablo Gómez no ocupe la unidad de inteligencia financiera como una unidad de persecución política. Hacemos votos porque no se convierta en el titular de la cacería de brujas del gobierno federal. Con estos nombramientos, esperamos que el país se ponga en ruta para tener una política hacendaria más inteligente y más capaz. Una política hacendaria que no se aleje de las preocupaciones cotidianas, pero que tampoco confunda la técnica con el elitismo ni la preparación con la corrupción. Que estos nombramientos, esa es nuestra esperanza, sean por el bien del país. Porque por ese país distinto y mejor, por ese país más libre y más igual, venimos a trabajar todos los días. Ese es el deseo desde la bancada naranja. Es cuanto, presidente.